Se le hizo notar a la empresa Vale la gravedad de la decisión tomada a la luz del impacto social, laboral que tiene esta decisión tan intempestiva y sin ningún tipo de aviso previo. Por lo tanto, el gobierno argentino y las jurisdicciones provinciales les planteamos, les exigimos y les solicitamos precisiones de lo que significa esta supuesta paralización de la obra. En términos genéricos, porque fue una reunión de parte de la empresa con pocas precisiones, en términos genéricos la empresa dijo que por ahora el proyecto estaba de alguna manera cerrado, abandonado, parado. El trabajo de la Nación le exigió que no exista ningún tipo de despido y que ninguna de las subcontratistas o contratistas de la empresa avance en algún tipo de desvinculación laboral con algún trabajador. Hasta el momento de la reunión nosotros no habíamos como autoridad de aplicación recibido ninguna notificación formal. Justo nos llegó en medio de la reunión una notificación en la cual comunicaban la no presentación del trabajo de inversión para el año 2013 y en reemplazo de ello anunciaban un cierre temporal del yacimiento. Entonces queríamos saber a ciencia cierta qué significaba esa temporalidad, cuánto dura esa temporalidad y si no es en definitiva un cierre definitivo encubierto. Cabernador, ¿cuáles son los fundamentos que da la empresa Vale sobre la suspensión de la obra? Hicimos la misma pregunta y nos respondieron que era producto de varios efectos y de una situación global. El presidente de la empresa Vale anunció, cuando visitó Vale Mundial, la Argentina en el mes de octubre del año pasado, anunció de que la inversión iba a rondar alrededor de los 6.000 millones de dólares. No puede ser que en el término de dos meses el proyecto de 6.000 millones de dólares salte a 10.000 millones de dólares. No hay ningún tipo de justificativo para ese crecimiento desmedido. Y tampoco no hay ningún tipo de justificativo y nunca se ha hecho, no hay antecedentes en la Argentina para que haya una situación, digamos, intempestiva y abrupta de corte de inversión en un proyecto de tanta envergadura.